Buenas tardes, hoy vamos a tratar de volar este papalote a ver si llega a 600, tenemos 800 metros de hilo, lo que queremos es que llegue a 600, a ver si lo podemos llegar a 800, vamos a ver si hay aire porque ya se nos está terminando el aire aquí en la ciudad de Guadalajara, ya no es tiempo de vientos, vamos a ver si podemos lograr levantar este. Vamos a destaparlo, vamos con el primero. ¡Vamos! 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 Ya no lo veo Ya no lo veo Ya no lo veo Ya no lo veo Enrique No sé si está enfocando o no Ya no lo veo No, grabando sí está Pero ya no veo el papalote No sé si está enfocando o no No lo veo aquí en la cámara No lo veo aquí en la cámara ¿Qué es lo que pasa? Estamos como a 180 metros aproximadamente Ahorita ya vamos a acoplar el segundo carrete Porque este ya Prácticamente ya se terminó Ven Lili para que me ayudes Ahorita ya se terminó Ahorita ya se terminó Estamos como en 320-330 metros Estamos llegando a 400 metros Vamos a abrir el tercero Aquí tengo que tener mucho cuidado Porque ya se me fue una vez uno Entonces hay que tener mucho cuidado Ya no creo que alcancen a ver el papalote Porque el lente Pues está No tiene ese alcance Pero vamos por Estamos en 400 metros Estamos en 400 metros Vamos hacia los 600 Y si podemos llegar a los 800 Llegamos a los 800 Vamos a seguir Es el tercer carrete Es el tercer carrete de 200 metros Está jalando muy muy fuerte ahorita Porque el papalote se encuentra ya muy muy arriba Vamos a ver el tercer carrete de 200 metros Vean como jala Está muy arriba Está muy fuerte el aire ya Está jalando muy muy fuerte Prácticamente Prácticamente No le está durando Nada Los otros 200 metros Se los va a chupar Se acaban de acabar los otros 200 metros Vamos a ponerle los otros Vamos por los 800 Vamos por los 800 Vean como se lo lleva No deja No deja No deja No deja de girar Muy fuerte Está jalando el aire Vean como jala Es increíble Está muy fuerte Muy fuerte Se lleva Yo creo que se puede llevar Estos 200 Y otros 200 Y otros 200 No sé Podríamos llegar a los 1200 Desgraciadamente Ya no traigo Veníamos a volar los 600 Se fueron 800 Posteriormente Pues Ya estamos en 800 Ya Yo creo que Al que sigue Ya va a ser a 1000 metros Pero Pues a ver si tenemos aire Vean Se terminaron los 200 metros Aquí están los carretes Completamente terminados Ahí está el hilo Tirante Muy muy fuerte Entonces Pues para el próximo video 1000 Y vamos a venir preparados Para unos 1500 Vamos a tratar de juntarlo Así Aunque el hilo se desperdicie Pero vamos a tratar de regresarlo Para que vean Que si está volando Ya cambiamos de color Ya llegamos al amarillo Quiere decir que ya estamos A 600 metros Ya juntamos 200 Ahí viene el otro hilo Ya Viene el cambio de color Aquí está Vamos por el rojo Que está a 400 metros Ahorita de altura Ya viene el cambio del hilo Aquí viene el hilo El hilo azul El inicial Estamos a los primeros 200 metros Ya recogimos 600 metros Aquí está el hilo Estamos a 200 metros Vamos a seguirlo Recogiendo para recogerlo Vamos a recogerlo Son 800 metros Los que lo levantamos Y lo vamos a recoger Ya está aquí Aquí como a 30 metros Ya está muy cerca Lo logramos recoger Todo Logramos recoger Logramos recoger Logramos recoger Logramos recoger Logramos recoger Todo Todo Logramos recoger Logramos recoger Voz Logramos recoger Desde el instante Colegios recoger Ahora Si vemos Ya обрaló Volvió Queriendo otra vez volar Muy económico Muy barato, muy sencillo de hacer Voló 800 metros Posteriormente lo vamos a volar Este mismo lo voy a guardar Y lo voy a hacer que vuele 1000, 1200 metros Y lo vamos a volver a tratar de recoger Aquí está, 800 metros Lo cortamos, recogimos Tratamos de no ensuciar Para que esto se mantenga limpio Y nos conviene a todos Entonces la basurita Nos la llevamos de casa Lo ensuciamos Vinimos, esta basura la trajimos Pero nosotros no la llevamos No la dejamos aquí en el parque Nos vemos hasta el próximo video Esperemos que lograr 1000, 1200 metros